Hola, soy Daniel Márquez, estudiante en la Licenciatura de Arquitectura de la Universidad Intercontinental. El más notable es la renovación de la planta docente, que se ha actualizado para bien, con mejores maestros que pueden transmitir mejores conocimientos adecuados a las necesidades de un arquitecto. Que realmente te enseñen lo que vas a ver allá afuera, en tu vida laboral. Que no te enseñen algo que ya no aplica o que está ya obsoleto. Me veo como jefe de despacho, de mi propio despacho, haciendo proyectos con un bien social, con valores, y que tengan un impacto positivo para nuestro país. Gracias por ver el video.